Continuamos entonces, vamos a seguir con the lymphocytes, o sea, los linfocitos. Lymphocytes, los linfocitos, que es otro subtipo del glóbulo blanco, ya habíamos visto recién los granulocitos. Vamos a ver a los linfocitos. Dicen que los linfocitos, entonces, incluyen, ¿sí? Incluyen. No se ve en la pantalla, perdón. No se ve en la pantalla. A ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir, a ver. ¿Sí? Ah, sí, sí, está bien. A ver, espérame. ¿Se ve ahora? Sí, quizás se me había corrido a mí del celular la página, digamos, porque hay varias. Ah. Porque tengo el teléfono. Está bien. Gracias. De nada. Bueno, entonces, los linfocitos incluyen células B, B-cells, células B, y T-cells, células T. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace cada una de ellas? Las células B, B-cells, ayudan, entonces, help, ayudan a qué? A producir, produce antibodies, antibodies, anticuerpos, ¿sí? Entonces, ahí está la palabra en inglés para anticuerpos. Las células B ayudan a producir anticuerpos. ¿Y qué hacen los anticuerpos? Get rid. ¿Sí? Que se deshacen, ¿sí? Los anticuerpos, ¿qué hacen entonces? Get rid. Se deshacen, ¿sí? De, como habíamos visto recién, germs, de los gérmenes. ¿Sí? Cuando una persona tiene en su cuerpo, ¿qué cosa? Bacteria. Fíjense la palabra bacteria. Para nosotros, en español, la palabra así escrita, con la A al final, bacteria, hace referencia a una sola bacteria, ¿sí? Ahora, en inglés, la palabra así, bacteria, es plural, porque viene del latín, ¿sí? En latín, bacteria se dice bacterium, y bacterias se dice bacteria. Sí, o sea, nosotros la tomamos como singular, pero en realidad es el plural, sería bacterias, y el inglés la toma tal cual, en inglés técnico. Entonces, pasando en limpio, en inglés, la palabra esta, bacteria, significa bacterias, plural, con S, ¿sí? O, dice, viruses, virus, en plural, ¿sí? Virus, en plural. Si fuera solamente la palabra como es en español, ¿sí? De corta y latina, R-U-S. Ahí es el singular también en inglés. Ahora, para decir, más de un virus, en inglés, viruses, o sea, esta palabra. En español es igual tanto singular como plural la palabra. ¿Sí? Bien. Entonces, las células, resumiendo, las células B, ayudan a producir anticuerpos que se deshacen, por así decirlo, de los gérmenes, ¿sí? Que se producen cuando una persona tiene en su cuerpo bacterias o virus. ¿Sí? Bien. Aparte, ¿qué más hacen estas células, las células B? Ayudan, help, ¿a qué? Prevent, ayudan a prevenir, el verbo prevent, prevenir. ¿Sí? Ayudan también a prevenir que una persona, que una persona tenga o contraiga, ¿qué cosa? El mismo, same, S-A-M-E, mismo, germen, in the future, en el futuro. O sea, que estas células B también ayudan a prevenir a que una persona contraiga o tenga el mismo germen en el futuro. Por eso se dice que las células B tienen cierto registro, entre comillas, de memoria. ¿Sí? Porque una vez que han luchado contra una bacteria o un virus, pueden recordar cómo hay que luchar de vuelta contra esa bacteria o virus. ¿Sí? Bien. Después tenemos las células T. ¿Qué dice el texto sobre las células T? Que también, also, esta palabra A-L-S-O, also, también, o además, también en este caso, también batallan contra los gérmenes. También luchan contra los gérmenes. ¿Pero de qué manera? Dice, produciendo, producing, produciendo, dice, chemicals, químicos, produciendo unos químicos especiales, special, ¿sí? ¿Para qué? Para combatir FI, FI, G, H, T, para combatir a las infecciones, ¿sí? Las células T, la forma que tienen de combatir las infecciones es a partir de la producción de químicos especiales, los cuales no detalla, ¿sí? Es el texto. Y por último, aparte de los granulocitos, de los linfocitos, también tenemos estos que están acá, monosacs, monosacs. Los monocitos. Los monocitos, ¿qué hacen? Surround, surround, rodean, ¿sí? Los monocitos rodean, surround, ¿y qué más hacen una vez que los rodean? Y destruyen, destroy, el verbo ese que está ahí es destruir. Los monocitos rodean primero y después destruyen, bacteria, las bacterias, y a los virus. ¿Sí? A los virus que puedan, el verbo can, poder, que puedan hacer que, cause, que puedan causar, causar, perdón, cause, cause, causar infections, infecciones. O sea, pasando al limpio, los monocitos rodean, ¿sí? Viene un virus, una bacteria, o un grupo de virus y bacterias, lo rodean, y una vez que lo tienen rodeado, lo atacan, ¿sí? Lo destruyen, ¿sí? A los virus y a las bacterias, para que no causen infecciones. A continuación, el siguiente párrafo, habla de, otra de las células, la última de las células, que están nombradas en este, de las células de la sangre, que están nombradas en este PDF, que es platelets, las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas. ¿Y qué hacen las plaquetas? Help, ayudan, ¿a qué ayudan? Stop, stop, a detener. Las plaquetas son células que ayudan a, detener, el qué. Bleeding, bleeding, bleeding. A detener el sangrado. Esa es la palabra en inglés, entonces, para sangrado. Bleeding, ¿sí? Ayuda a detener el sangrado del cuerpo, ¿sí? Si el cuerpo, ¿qué pasa? Gets cut. Perdón, esta palabra, if, y latina f, es el sí, el sí condicional. Si pasa esto, si pasa lo otro, ¿sí? Es el sí sin acento. Entonces, las plaquetas son células que ayudan a detener el sangrado del cuerpo, si el cuerpo, dice, gets cut, si el cuerpo o una parte del cuerpo se corta, o si hay un corte en el cuerpo, ¿no? Gets cut quiere decir se corta. Si tomamos solamente la palabra cut, quiere decir cortarse, o corte, ¿sí? Entonces, ayudan a detener el sangrado del cuerpo, ¿sí? Cuando hay un corte. O si hay una lesión, que implica algún corte, rotura de vaso sanguíneo, de cualquier tipo de vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces dice que cuando la piel, skin, skin, esta palabra en inglés, skin, la piel, cuando la piel de una persona, dice, se rompe, is broken, bueno, es una forma de decir, ellos lo quisieron significar, ¿no? Cuando hay un corte en la piel, si lo traducimos literalmente, sería, cuando la piel de una persona se rompe, is broken, broken quiere decir roto, rota, cuando la piel de una persona está rota, vamos a decir, cuando hay un corte en la piel de una persona, ¿sí? ¿De qué habla acá nuevamente? De los vasos, vessels, vasos, sanguíneos, blood vessels, entonces, los vasos sanguíneos. ¿Sí? Cuando hay un corte en la piel de la persona, los vasos sanguíneos también están cortados, también se cortan, ¿sí? También se produce una lesión en los vasos sanguíneos, obviamente. Entonces, las plaquetas de placelets, ¿qué hacen? Send out, envían, ¿sí? Las plaquetas de placelets, ¿sí? ¿Mandan? ¿Sí? ¿Mandan qué cosa? Una signal, signal, una señal. Las plaquetas envían una señal de qué tipo? Chemical, química, una señal química. ¿Para qué? Para que el corte, ¿sí? For the cut, para que el corte, eventualmente, eventually, para que el corte, eventualmente, ¿qué hace? ¿Para que haga qué cosa el corte? ¿Sí? Se cicatrice. ¿Sí? Clot. Entonces, este verbo, C-L-O-T, clot, en inglés, es cicatrizar. ¿Sí? También quiere decir, no, vamos a dejarnos primero con el significado de cicatrizar. Clot. ¿Sí? Entonces, las plaquetas envían, cuando hay un corte, empiezan sangrado, envían una señal química, para que el corte, eventualmente, o sea, en algún momento, cicatrice. ¿Sí? y se detenga, stop, ¿qué cosa? el sangrado, bleeding, by sticking, pegándose, o sea, literalmente, sticking es pegarse uno a la otra, sticking together, sticking together, pegándose la una a la otra. eso es lo que hacen las, las plaquetas, para impedir, que siga sangrando, que se siga produciendo el sangrado, literalmente, se pegan una a las otras, ¿sí? y forman una especie de tapón, en ese agujerito, por donde, que, donde se cortó, donde está la herida, en el, vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, se pegan de tal manera, que forman una especie de tapa, o tapón, en el vaso sanguíneo, y evitan que la sangre, siga saliendo, ¿sí? Entonces, los vasos sanguíneos, the blood vessels, heal, se curan, sanan, ¿sí? During, durante, durante, during, the process, el proceso, de clotting, clotting, recién habíamos visto, que clot, es, cicatrizar, o cicatrizarse, clotting, entonces, sería el proceso, de cicatrización, ¿sí? Cicatrización, en algunos lados, lo pueden encontrar, como coagulación, pero coagulación, es otra palabra, más parecida a la de español, que es, coagulation, que es otra cosa, clotting, hace referencia, más a la cicatrización, por eso dice, que los vasos sanguíneos, se curan, sanan, vamos a decirlo, de alguna manera, como dice acá, porque el texto, el texto está significado, como les dije antes, ¿sí? Durante, el proceso, de la cicatrización, ¿sí? Without, es una preposición, que quiere decir, sin, sin, lo contrario de con, el sin, without, ¿sí? without platelets, sin plaquetas, depleting, el sangrado, que pasaría, sin plaquetas, el sangrado, nunca, nunca, never, el sangrado, nunca, se detendría, stop, ¿sí? Sin plaquetas, sonamos, en cuestión de, no sé cuánto tiempo, nos desangramos, adiós, nos vemos, hacia arriba, perdón, por la forma de decirlo, ¿no? Pero, más, es claro, imposible, bien, sin plaquetas, entonces, el sangrado, nunca, se detendría, bien, nos vamos a pasar, entonces, si, en algún momento, perdón, si en algún momento, tienen alguna pregunta, entre que yo paso, o que estoy explicando, o paso de párrafo, a párrafo, si se dice, por favor, me la hacen saber, ¿sí? O si quieren esperar al final, para hacerme alguna pregunta, me la hacen, ¿sí? Bien, vamos a, el, antepenúltimo párrafo, ¿sí? Que, habla del, plasma, ¿sí? Que, ¿cómo lo, describe el plasma? Dice, liquid, un líquido, primero y principal, obviamente, es un líquido, ¿de qué tipo? Dice, yellowish, ustedes saben que, hasta acá, si yo selecciono hasta acá, la palabra, yellow, amarillo, ¿sí? Color amarillo, ahora, si yo, selecciono toda la palabra, es un adjetivo, que quiere, que es, yellowish, amarillento, amarillento, el plasma, es un líquido, amarillento, seguramente han visto plasma, más de una vez, digo, el plasma, es un líquido amarillento, que transporta, caries, otra vez, transporta, hormones, hormonas, ¿sí? Nutrients, nutrientes, and, proteins, y proteínas, que transporta, entonces, hormonas, nutrientes, y proteínas, por todo, su out, otra vez, por todo, el cuerpo, body, ¿sí? Esa es la función principal del plasma, entre otras cosas, es donde están en suspensión, las células, de la sangre, como les dije también, entonces, es un líquido amarillento, que transporta hormonas, nutrientes, y proteínas, ¿sí? Por todo el cuerpo, está mayormente, mostly, mayormente hecho, made, hecho, está mayormente, hecho de, agua, water, por eso, es un líquido, casi con la consistencia del agua, digamos, vamos a decirlo así, por decirlo de otra manera, está mayormente, hecho de agua, but, B larga U T, pero, dice, the nutrients, los nutrientes, lleva, come, vienen, viene, el verbo venir, come, vienen, de, from, esta palabra from, F-R-O-M, es una preposición, de o desde, pero los nutrientes, vienen de, o desde, ¿de dónde vienen los nutrientes? de los químicos, from the chemicals, vienen de los químicos, y los químicos, que lleva, el plasma, ¿de dónde los saca? de la comida, food, de la comida ya digerida, digested, fíjense, esta palabra en inglés quiere decir digerido, digerida, pero los nutrientes vienen de los químicos, de la comida digerida, ¿sí? ¿qué es lo que estos químicos, ¿sí? le dan, give, al cuerpo, ¿qué es lo que estos químicos le dan al cuerpo? le dan, energy, energía, ¿sí? y otras cosas, other sería otras, y things sería cosas, los químicos le dan al cuerpo, energía, y otras cosas, que las células del cuerpo, the cells of the body, que las células del cuerpo, necesitan, acá tenemos el largo de necesitar en inglés, need, N doble E D, los químicos le dan al cuerpo, energía, y otras cosas, que las células del cuerpo necesitan, ¿para qué? para mantenerlo, keep it, el verbo keep, es mantener, entre otras cosas, para mantenerlo, funcionando, vamos a decir así, para mantenerlo al cuerpo, ¿no? funcionando, working, and healthy, y sano, funcionando, y sano, o saludable, ¿sí? entonces, los químicos le dan al cuerpo, energía, y otras cosas, que las células del cuerpo, necesitan, para mantenerlo, en funcionamiento, o funcionando, y sano, y las hormonas, ¿sí? las hormonas, transportadas por el plasma, este verbo sería transportadas, carried, ¿qué pasa con las hormonas que son transportadas por el plasma? según vimos, ¿qué es lo que transportan, transportan, vamos a decirlo así, messages, mensajes, una especie de mensajes, ¿sí? por todo el cuerpo, ¿sí? esas cosas, las hormonas, ayudan a qué, a los músculos, muscles, muscles, la C, acá no se pronuncia, muscles, que ayudan a los músculos, y a los huesos, bones, ¿sí? ¿a qué? ayudan a los músculos, a que los músculos, y a que los huesos, crezcan, ahí tenemos el verbo grow, G-R-O-W, uno de los significados es crecer, ¿sí? Bien, entonces las hormonas, que lleva, llevadas, que son transportadas por el plasma, llevan una especie de mensaje, mensajes, a través del cuerpo, que hacen que los músculos, y los huesos, crezcan, por eso lo importante de las hormonas, en el cuerpo, ¿sí? y por eso, el déficit de hormonas, en ciertas hormonas, puede producir problemas de crecimiento, ¿sí? El caso más famoso es el de Messi, que tuvo que tener un tratamiento hormonal, de chiquito, para poder tener un crecimiento normal, ¿sí? Luego habla de las, de proteins, las proteínas, que hay en el cuerpo, ¿sí? ¿Qué hacen? Trabajan, en conjunto, ¿sí? Con, with, W-I-T-H, con, trabajan en conjunto, ¿con quiénes? Las proteínas, trabajan en conjunto, con las plaquetas, ¿sí? Para ayudar, ¿en qué? En el proceso de cicatrización, clutching, ¿sí? Coagulación. Las proteínas, en el cuerpo, entonces, trabajan, en conjunto con las plaquetas, para ayudar a la cicatrización, ¿sí? Perdón. Y por último, ¿qué dice el plasma? El plasma también, also, carries away, se lleva, se lleva, no es que traer a la sangre, sino que se lleva, ¿sí? Se lleva, se lleva, ¿qué cosa? Los desechos, waste, W-A-S-T-E, se lleva, los desechos, ¿de qué tipo? Desechos celulares, o sea, células muertas, restos de células muertas, restos de células faucitadas, etc. ¿Qué hace el plasma? Chao, me lo llevo, ¿sí? Porque, no, no sirve, hecha para el cuerpo, ¿sí? No tiene ninguna función útil, entonces el plasma, se lo lleva. Bien. Vamos a, este, ver esto entonces, son las 10 y 10, bien. Finalmente, dice, even, even though, quiere decir, aunque, aunque, even though, aunque, la sangre, ¿sí? Blood, de todas las personas, everybody's blood, la sangre, de todas las personas, es roja, como vimos, como sabemos, finalmente, aunque, la sangre, de todas las personas, es roja, it is not, no es, the same, no es la misma, y acá, y acá entra, lo que van a decir, de los tipos, de sangre, los tipos sanguíneos, ¿sí? Por eso dice que, aunque todos tenemos sangre, no todos tenemos la misma sangre, por así decirlo, ¿no? Porque hay, there are, esta expresión, habíamos visto que era hay, en plural, hay, ocho, eight, el número ocho, eight, eight, ocho, diferentes, different, tipos, times, tipos, ocho diferentes tipos, de sangre, que se describen, o son descriptos, describe, que se describen, usando, using, usando, las letras, letters, letras, se describen, usando las letras, letters, A, A, es como se dice, la letra A en inglés, B, se dice la letra, se pronuncia, la letra B, larga, y O, O, como se pronuncia en inglés, la letra O, O, entonces, hay, ocho tipos diferentes, de sangre, que se describen, usando, las letras, A, B, larga, y O, ¿qué es lo que representan, estas letras? Representan, represent, representan, proteins, proteínas, específicas, specific proteins, estas letras, representan, entonces, proteínas específicas, que se encuentran, o encontradas, ¿sí? En donde, en los glóbulos, rojos, ¿sí? Obviamente, estas letras, representan, entonces, proteínas específicas, encontradas, en los glóbulos rojos, ¿sí? Y no, todos, tienen, las mismas proteínas, ¿sí? No todos, everyone, todos, o todo el mundo, y no todos, tienen, las mismas, same, proteins, no todos, tienen las mismas proteínas, también, dice, que, el tipo de sangre, blood type, de una persona, es, ya sea, either, esta palabra en inglés, either, quiere decir, ya sea, o, también quiere decir, bien, el tipo de sangre de una persona, es, ya sea, o bien, positive, positiva, o negativa, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, sí, o positivo, o negativo, sí, entonces, el tipo de sangre de una persona, también es, o bien positivo, o negativo, lo cual, which, lo cual, dice, tells, esa palabra en inglés, quiere decir, dice, es del verbo decir, lo cual dice, whether, este vendría a ser, si, el si también, el si sin acento, lo cual dice, si, el cuerpo, tiene, has, una que, una proteína especial, special protein, llamada, RH, RH positivo, RH negativo, bien, bien, entonces, este párrafo, habla de, que hay, ocho tipos, diferentes de sangre, descritas, por las letras, A, B, larga, y O, y que sea, proteína, llamada, RH, puede ser, positivo, negativa, y que hay, sangres, entonces, tipos de sangres, que pueden, ser, de tipo positivo, negativo, de acuerdo a esa proteína, sí, bueno, el último párrafo, no agrega nada, en realidad, simplemente, es un resumen, de todo lo, de todo lo que se vio, en resumen, en resumen, la sangre, dice, es importante, important, para el cuerpo, body, contiene, cuatro componentes, four, es el número cuatro, sí, componentes principales, major, M, A, J, O, R, principales, cuatro componentes principales, red and white, blood cells, como vimos, glóbulos rojos, y glóbulos blancos, platelets, plaquetas, and plasma, y plasma, dice, que la sangre, que hay, en donde, en el cuerpo, the blood, inside the body, ayuda, helps, a mantener, que, a una persona, a una persona, bien, adjetivo, bien, esta palabra, W, E, L, quiere decir bien, ayuda a mantener la sangre, a una persona, le ayuda a mantenerse bien, which is why, por eso es que, which is why, por eso es que, es, importante, important, to eat, este verbo en inglés, E, A, T, eat, por eso, es que es importante, comer, eat, comer, saludable, healthy, saludable, para qué, so, para qué, sin el acento de que, para qué, esta palabrita entonces, quiere decir para qué, para que una persona, pueda, can, obtener, get, the vitamins, las vitaminas, and minerals, y los minerales, que necesita, este es el verbo necesitar, en inglés, needs, bien, como ven, el último párrafo, no ha querido ganada, es un resumen, más o menos, muy, muy sintético, de lo que se ve, en el texto, y hasta acá, es el texto, no hay nada más, para ver, en este texto, alguien, quiere hacer alguna, pregunta, antes de que, pase lista, paso lista, y ya terminamos la clase, no, profe, que yo, me conecté, y media, pero después, se puede ver la clase, para sacar las palabras, sí, subo las dos partes, de la clase, sí, bueno, y que ahora, y muy bien, tenemos matemática, sí, por eso, bien, vamos a pasar lista, voy a dejar de, grabar, ahora que ya terminamos, el PDF,